Hola, hola, mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver entonces, primero que nada, la carta guía semanal para ti, que nos quieren decir las cartas para el día de hoy. Vamos, para ti especialmente. ¡Guau! Mi querido y adorado Leo, esto sí es verdad que es algo maravilloso. Es el número uno, el mago. Como decir, estás en el momento justo y preciso de poder pedirle al universo hacer tus peticiones y que se te hagan realidad, con muchísima fe, con muchísima armonía, pensando en que sí se va a cumplir. Hazlo hasta que lo creas. Haz el hábito de creer lo que quieras escoger para tu vida. Hazlo como un hábito. Siempre cree en lo que vas a hacer. Hazlo con fe, con armonía, con convicción de que lo vas a obtener y verás que así va a ser. Nunca dejes que el miedo se posesione ni siquiera en un pedacito de ese deseo. Hazlo con fe y verás. Pídele a tus guías, pídele a tu ser interno que te ayude a realizar este gran sueño, que este sueño se convierta en realidad. Porque sí viene para ti algo importante. Y que si lo sabes hacer, por supuesto, no es tan poco para todo el mundo. Tampoco no es así por hacerlo. Hay que saberlo trabajar. Así que dale muy duro con esto. El que cree, crea. Así que, por favor, tú eres dueño de tus pensamientos y tus pensamientos son tu realidad. Así que, enhorabuena. Me encanta esta carta. Aprovechala. Aprovechala, mi querido y adorado Leo. Vamos a ver ahora, entonces, con respecto a los chakras. ¿Qué chakras podía estar por allí que tuvieras tú que tener pendiente, no? ¿En dónde puedes estar afincándote tú en esta semana? ¿En qué parte de tu cuerpo realmente puedes estar pendiente? Vamos a ver, entonces, aquí, qué nos dicen las cartas. Veamos esta. Uy, mira, volvió a salir lo mismo que salió en la anterior, ¿no? El chakra raíz. Estos son problemitas que pueden estar saliendo a nivel sexual, pero más que todo a nivel de fertilización, de fertilidad. Puede ser que alguien esté bastante preocupado porque no consigue que esa raíz, pues, pueda pegar, ¿no? Y esto es motivado a que hay cierta depresión a nivel de este chakra, el chakra raíz. Te aconsejan las cartas y te aconseja el chakra que, por favor, por lo menos por esta semana, lleves algo rojo contigo. Y, claro, también tienes que ir al médico si no has ido para ver qué es lo que está pasando con esta parte de tu cuerpo, que no termina, pues, que estás esperando a que haya una, que eche raíz algo y no termina, no termina de cuajar. Así que muchas veces es, más que todo, llevado por la melancolía, por la tristeza o por el miedo de que no se dé. Una con tanta ansia de que se den las cosas y no se dan. Yo no sé si has escuchado muchas veces que a veces van al médico las dos personas, la pareja, le hacen los exámenes y de verdad que todo está bien. Los médicos nos explican por qué no pueden quedar embarazados. Pero resulta que cuando dejan ya, sueltan esa tristeza porque esta persona está muy melancólica y lo que piensa es en eso nada más. Cuando la persona o la pareja ya deja y se, como decir, en cierto modo se resignan a que ya eso ya quedó así, en el momento menos indicado, plac, quedaron embarazados. Así que esto es cuestión de soltar, liberar, fluir, dejar fluir para que esto se dé. ¿De acuerdo? Así que esto es y el color rojo para ti en esta semana. Vamos a ver ahora entonces qué te quieren decir. Vamos a ver con los números. Vamos a ver números aquí. ¿Qué numeritos nos pueden estar hablando ahorita en este momento? Voy a irlo sacando de esta manera. Aquí hay dos números. Salió el 58. Salió el 50. Vamos a ver otro número más por aquí. El 30. Otro número más. El 18. Otro más. El 49. El 49. Y uno más. Uno más. Uno más. El 53. ¿Ok? Así que eso fue lo que salió acá. Vamos entonces con los números y vamos a ver ahora qué nos dicen, qué nos quieren decir ahora la parte de la economía o de las finanzas, cómo estamos ahorita en finanzas. Si te sale una carta de pentáculos, no tenemos ningún tipo de problema. Está todo dicho. Hay economía. Mira todas las cartas que hay. Vamos a ver si nos sale algo de un pentáculo. ¿Ok? Ojalá que salga un pentáculo. Cualquiera. Cualquier carta de pentáculo ya me diría que la cosa va bien. Vamos pues. Cortemos aquí. Y vamos a sacar tres. No veo pentáculos, pero veo aquí que hay algo que de verdad te va a ayudar muchísimo. Y eso es definitivamente que has aprendido una lección con algo. Quizás estás aprendiendo una lección de que es mejor ahorrar un poco antes de gastar de más. No gastar o no gastar lo que no tienes. Es una gran lección que quizás te has tenido que aprender, mi querido Leo, que no puedes estar gastando todo lo que tienes y lo que no tienes también. Ahora viene mucha fuerza para ti. No te preocupes. Estamos para un futuro cercano con una gran proyección. Viene una gran fuerza, pero te tienes que mantener en donde te tienes que mantener. También tienes que saber decir que no. A veces te piden dinero prestado y tú das. Eres muy, tú eres muy abierto en ese sentido. Eres muy dado. ¿Qué te digo yo? Tus hijos o tu familia te piden, yo necesito comprar esto y esto y tú das. Tú no escatimas en dar, pero tienes también que tener un límite en esto, ¿no? Hay que tener un límite. Y aquí te lo están diciendo claramente. Móntate en tu altar y cuando tengas que decir no es no, cuando no se puede, no se puede. Has acostumbrado quizás a tu familia a dar todo lo que le puedas dar. Y después te da como cierto remordimiento decirle que no. Pero es que a veces hay cosas en las que hay que decir que no. No todo el tiempo es eso. No todo el tiempo. Nadie se va a morir por eso. Así que poco a poco, porque uno nunca sabe las cosas, las emergencias que hay para un futuro. Entonces hay que saber, pues, un poco distinguir entre lo que es un ahorro para las emergencias y de verdad gastar todo. Y esto fue una lección que quizás tú tuviste que aprender de alguna manera. Estoy sintiendo que hay alguien aquí que está aprendiendo esa gran lección, ¿sabes? Como decir, pan pa' hoy, hambre pa' mañana. No, señor. Así no es. Así que viene para ti. Eso sí, viene algo con más fuerza. Un trabajo ahora. Quizás ahora tengas que tener no un trabajo, sino dos. Probablemente. No hay problema. Vas a venir con muchísima fuerza a hacer ese trabajo. Pero acuérdate que tienes que ahorrar, tienes que guardar, tienes que mantenerte en tu altar y saber decir que no a la hora de un préstamo. Es cierto, lo puedes prestar, pero no a todo el mundo y no todo el tiempo y sin esperar que te lo devuelvan. Caramba, porque tampoco así. La ley de la vida es dar y recibir, ¿cierto? Así que ahí te dejo. Vamos pues a ver, mi querido y adorado Leo, que nos quieren decir entonces las cartas para el amor y para el desamor. Vamos a ver aquí qué nos dicen. Vamos a cortar acá. Vamos a mezclar bien y vamos a ver lo que nos hablan las cartas en este momento. Antes de eso, quiero sacar entonces una carta del oráculo de la casa y vamos a ver lo que nos dice este oráculo o qué advertencia también o qué mensaje hay para ti. Te pedir a regresar. Vamos a ver si eso va a ser bueno para ti o no o vamos a ver cómo estás tú. No voy a decir lo que tengas que hacer, sino lo que viene para ti quizás. Y vamos a ver. Ajá. Mira esto. Ay, ay, ay. Qué barbaridad. Esta persona, mira cómo está llena de amor. Mírale las copas que tiene esta persona. Vaya, vaya. Claro. Lo que pasa es eso, que es una persona de muy mal carácter. Que ha hecho lo que ha querido hacer y ahora se está arrepintiendo. Aquí hay un arrepentimiento total. ¿Ok? Aquí hay un arrepentimiento de todas, todas. Ya el juicio es el que se está encargando de hacerle ver a esta persona los errores que cometió. ¿Oíste? Esto no es por sí, por sí. Porque sí, esto tiene un motivo. Hay alguien que está detrás de esto ayudando a que esta persona pueda realmente darse cuenta de lo que hizo. Y eso es a través del juicio. Veo aquí que hay mucha espera. Esta persona va a estar esperando, aunque tiene un carácter que te lo digo, de todos los, de todos los, eh, 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 habido y por haber. Pero mira lo que hay acá. Aquí hay una reconciliación, pero una reconciliación que tampoco va a ser tan fácil. Es algo en la que esta persona tiene que trabajar y muy duro. Es cierto, es algo que viene por ley divina. Tú lo sabes o lo vas a saber. Alguien te lo va a decir. Esto es así como decir, esto es una persona que puede ser un alma gemela, una llama gemela, que necesita estar contigo de nuevo. Pero si te enteras también de una gran verdad, esa verdad puede ser que esta persona está regresando. Es cierto que no es tan fácil. No, no estás tan convencido o convencida de que esto sea buena idea. Sin embargo, esta persona viene con su copa de amor, viene con los recuerdos otra vez, viene a insistirte, viene a implorarte, viene a pedirte, viene a querer pedir regresar a casa. Quiere pedir o pedirá regresar de nuevo a casa. Eso es todo. Lo que pasa es que tú no estás como muy seguro o muy segura, ¿verdad? Tú no sientes, mira, aquí se ven cartas invertidas. Mira cómo hay cartas invertidas. Porque te sientes que estás cansado, que estás cansada, ¿no? Entonces, no sé, aquí, como decir, el círculo o el ciclo no se ha cerrado totalmente. Es cierto que tú todavía sigues queriendo quizás a esa persona. Es cierto también que esa persona no ha podido olvidarte de todas, todas, a pesar de lo que haya hecho. Porque si tú estás en esta situación en que no sé, a lo mejor quizás es que esta persona esto, esta persona aquella me tiene muy cansada. Yo no sé si yo voy a tomar esa decisión de volver. Yo no quiero ahorita materializar. Yo no quiero que entre a casa todavía, etcétera, etcétera. Cuando eso pasa es porque algo sucedió, ¿verdad? Algo grave sucedió que ni siquiera quieres conectarte con esa persona. Sin embargo, quizás por ley de la vida, esta persona vuelve otra vez a tu vida. Aunque tú no lo quieras, va a llegar el momento en que esta persona va a querer regresar. Aquí, claro está. Esto no quiere decir que porque te pide esta persona regresar, tú le vas a abrir las puertas. Aquí se ve que hay una reconciliación o que por lo menos esta persona quiere venir a reconciliarse. Pero una cosa muy diferente es lo que tú sientas o pienses. Así que ahí te voy dejando yo esa lectura para que la medites, para que la recapacites, para que sientas a ver qué es lo que pasa acá. Vamos ahora a ver qué nos dicen las cartas con respecto a para el final. Mira, es una persona que sí que te quiere o por lo menos siente ahora que hay mucho, mucho amor para darte. Los recuerdos le están dando y tú también estás muy claro o muy clara en todo esto. Tú estás clara en lo que sientes, en lo que piensas. Así que ya será de tu parte la decisión que tengas que tomar. Así que te voy dejando ya con esa lectura. Esta persona con ganas de regresar, tú ahí, ahí, pensándolo sí o no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ahí te voy dejando con esa lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye. Bye.